Con este guasín, vengan todos Bajaos, me han considerado a San Fritz Bajaos, me han considerado a San Fritz Siempre he sido un poco alto Es que lo que más molas es la tuba, ¿sí o no? Vale, el licor, bueno, a ver Hazte un solo de tuba, tuba, tuba Hazte un solo de tuba, tuba, tuba Toca bien fuerte para el camino de que está A ver, aprovechad que es el último para gritar fuerte Siempre he sido un poco gandul A ver, vamos a gritar algo en vez de... Es que es de puta madre Para la otra vez se lo gano, ¿loco? Siempre he sido un poco gandul ¡Rastreando! ¡Hostia, es la locura! ¡Mileanismo! A ver, en vez de gritar como animales Vamos a gritar algo verdaderamente útil ¿Vais a gritar conmigo, sí o no? Por favor, vamos a gritar todos juntos ¡Todos somos Willy Toledo! ¡Venga, hostia, vamos a... ¡Que es de risa, joder! ¡Venga, que es de risa! ¡Vamos a reírnos juntos a ti, hijo! ¡Venga, que es de risa! ¡Ay, yo no digo eso! ¡No digo eso! ¡Incidio! ¡No tengo capacidad para asegurarme que es broma! ¡Todos somos Willy Toledo, vale, pa! ¡Sientas un poco gandul! ¡Solta, bravo, chiquito, bravo! ¡Bravo! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Es que es ponerte a tocar a la Plaza del Pilar y te soce una cosa, ¿eh? Ponerte a tocar encima del parking Ayuntamiento, que se llama así ¡Solta, suelo y de... ¡Viva! Ahora fuerte, ¿vale? Cridad lo que queráis Siempre he sido un poco gandul ¡Viva, viva, viva, viva! Por eso me despidieron Y a la botón Y ahora si no va a despedir Y aquí no mato por nada Cuando lleno a Cambris ¡Bajaos! Y a vos lleno a Cambris ¡Bajaos! Y a vos lleno a Cambris Veraneo en Cambris Cambris Cerca de salón ¡Campris! ¡20 de cuantos! Veraneo en Cambris ¡Camprís! ¡Y a su salón! Yo no soporto, no soporto, no soporto la lluna No lo quiero hacer reales En un pente de esta pateta por donde les quieba Y después vomitar, yo no soporto la lluna No lo quiero matarles y meterles la pateta por ahí Y yo, na, na, na Esto que has oído, era nuestro rabillete El Juan se lo ha perdido, porque estaba en el retrete Seguro que ha reído A ver, palmas aquí, a ver, atentos, eh Seguro que ha reído, seguro que has llorado Esas oposiciones, dime, si has aprobado Con la verdad ¡O alltså de hoy en sau! ¡Defense! ¡Gracias! Adiós ¡Gracias! ¡Adiós!